A lo largo de la historia se han perdido invaluables obras de arte, ya sea por algún descuido, por algún grupo que decidió destruirlas o por alguna restauración fallida. El 11 de septiembre de 2001 no es la excepción y a pesar de que aquel día se perdieron incontables vidas, también se perdieron invaluables obras de arte que estaban dentro de este complejo al momento de su destrucción. ¿Sabes cuáles son algunas de estas obras de arte? El día de hoy te invitamos a que te quedes porque vamos a ver el arte perdido el 11 de septiembre. Pinturas, murales y esculturas eran algunas de las obras que se encontraban dentro del World Trade Center al momento de su destrucción. Para ponernos en contexto, cuando se construyeron las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, aparte de ser un complejo de oficinas, se destinó el 1% del presupuesto para obras artísticas. Para que este lugar no se viera tan solitario, se decidió adornar con colores, con pinturas, con murales y con esculturas, las cuales se encontraban esparcidas dentro del complejo de los 7 edificios, ya sea que estuvieran en alguna plaza o que estuvieran dentro de algunos edificios. También dentro de las Torres se encontraban obras de arte, las cuales pertenecían a artistas independientes, las cuales no se tiene algún registro. Algunas de estas obras se han logrado recuperar, pero sin embargo su restauración ha sido imposible, ya que se ha perdido la mayoría del material para poderse restaurar y reunificar. Otras, sin embargo, se perdieron totalmente para siempre y solo nos queda poder apreciarlas en fotografía. Una de las esculturas de la cual se tiene mayor preservación y es una de las más conocidas es la famosa Spear, lo que en español sería literalmente la esfera. Esta obra fue diseñada por el artista alemán Fritz Koenig y fue colocada entre la plaza del World Trade Center al lado de ambas torres. Su función era una fuente decorativa hecha de cobre y bronce, la cual sobrevivió a la caída de las dos torres. Sobrevivió casi intacta con algunas abolladuras, pudo ser preservada y actualmente se encuentra cerca de donde originalmente estuvo. Ideograma Ideograma era el nombre que recibía la escultura del artista James Rossati. Fue una estructura de acero inoxidable creada en 1972. La obra consistía en varias vigas en intersección con superficies reflectables. Se encontraba entre las dos torres del World Trade Center. Al momento del colapso de ambas torres, la estructura fue destruida en su totalidad y hasta el día de hoy se encuentra desaparecida. El 26 de febrero de 1993, un grupo terrorista colocó una bomba en el World Trade Center con el fin de tirarlas. Su intento fracasó, sin embargo, mataron a seis personas. Unos años después del atentado, se decidió colocar en 1995 la Fuente del Memorial para el Recuerdo de las Víctimas del Atentado de 1993, realizado por Ellen Sinerman en 1995. Una pequeña fuente realizada en granito contenía los seis nombres de las personas asesinadas en este ataque y una leyenda escrita. Obviamente fue destruida tras el colapso de ambas torres y hasta el día de hoy solo se conserva una roca de esta fuente. Hélice doblada Hélice doblada era el nombre de esta escultura, creada por Alexander Calder en 1971, tras un encargo de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Se destaca por su forma, en forma de hélice. Esta escultura se encontró en varios lugares. Primero se encontró al lado del World Trade Center 1, después del número 5 y en 1987 se colocó en la pequeña plazuela del World Trade Center 7. Esta escultura fue destruida al momento del colapso del World Trade Center y posteriormente el World Trade Center 7. Se logró encontrar el 40% de dicha escultura, pero ha sido imposible su restauración. La Fortaleza de las Nubes La Fortaleza de las Nubes Sobre un armazón de acero y hormigón sobrevivió a los atentados, pero tuvo que ser destruida para facilitar las labores de rescate. El gran tapiz del World Trade Center fue un enorme tapiz diseñado por Joan Miro y realizado por el maestro tapicero tarragonés Joseph Royo en 1974. Se encontraba en la recepción de la Torre Sur, por lo que fue totalmente destruido al momento del colapso. Puerta del Cielo Puerta del Cielo, Nueva York, fue una escultura de madera de Luis Neversol de 1978. Representa una vista panorámica de la ciudad según las impresiones del artista. Esta también se encontraba en el recibidor de la Torre 1. También desapareció al momento del colapso. El tercer círculo, obra de Al-Held, era una pintura abstracta ubicada en el recibidor del edificio número 7 del complejo. Esta pintura fue totalmente destruida al momento del colapso del edificio. Creadas en 1992 por el artista Dave Hostler, unas pequeñas estatuas hechas de madera y materiales metálicos se encontraban en el recibidor del World Trade Center 7. También fueron destruidas el 11 de septiembre. Gran parte del archivo literario de Helen Keller se encontraba dentro del edificio número 5 del complejo. Al momento del colapso de ambas torres, este resultó severamente afectado y posteriormente incendiado. Al encontrarse las oficinas de la Helen Keller Workwith en el World Trade Center, solo encontraron un busto de la escritoria y dos libros de tan grande colección. En el sótano del World Trade Center se encontraban alrededor de 40.000 fotografías sin revelar del expresidente John F. Kennedy. Cabe destacar que John F. Kennedy en 1962 impulsó la creación del World Trade Center. Quizá por eso se encontraban ahí. Estas fotografías se encontraban dentro de una caja fuerte, la cual nunca fue encontrada. La colección de Cantor Fitzgerald poseía una importante colección de obras de August Rodin, entre dibujos y esculturas, las cuales se encontraban en el World Trade Center. La mayoría de estas fueron destruidas, sin embargo, entre los escombros lograron sacar los restos de algunas de las esculturas de Rodin. La colección Citigroup perdió gran parte de su colección de mobiliario antiguo, entre ellos porcelana asiática y arte gráfico, como Pierce Stellars de Jim Dean, que decoraba la cafetería del grupo empresarial, o The Builders de Jacob Lawrence, que decoraba el área ejecutiva. También se perdieron muchas otras obras de arte y murales, de las cuales no encontré mucha información. El 11 de septiembre sin duda se perdieron muchísimas cosas, obras de arte, vidas, estructuras. Sin embargo, no todo es malo, ya que en la actualidad es una zona altamente respetable, y como lo fue en el complejo original, se está destinando presupuesto para las artes en este lugar, con murales, pinturas y exhibiciones. Y dime, ¿tú conocías alguna de estas pinturas, morales o cosas perdidas aquel día? Yo soy Rubén Salas y me despido de ustedes. Los quiero mucho y hasta la próxima. Gracias, Matt.